ya está grabando hola mis amigos youtube como están espero que estén muy bien bueno pues este vídeo se me ocurrió pues muy random es un blog es un voy a intentar hacer blogs diarios a bueno no 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 se crean no voy a intentar hacer blogs diarios pero lo que sí voy a hacer es un blog del día de hoy no sé qué voy a hacer hoy no sé qué pase lo que sí sé es que al rato tenemos que salir a un baby shower de una amiga nuestra entonces voy a ir y pues bueno ahorita voy a ir a dejar a mil y voy a acompañarla y bueno pues quiere acompañarme vamos para para se me olvidó el suéter de regreso está nevando más frío otra vez regresar y ya vámonos porque hace frío su madre hace un frío hermanos que que los voy a dejar a esta hace frío se me olvidó mi celular tengo que regresar ahora sí no saben el frío que está haciendo mucho frío pero ni modo al rato como a las 4 espino se caiga la cámara el chiste es que hoy no sé qué tengo pensado hacer sé que vamos a ir a un baby shower al rato como por una amiga ahorita voy a dejar a mili casi se cae porque va a ser algo en la radio de algo de aquí soy el locutor rambe bueno el chiste es que pues vamos a ir ahí y no sé qué tengo pensado hacer hoy como ya les dije pero y pues les guste este blog pues ahorita nos vemos chao bueno amigos pues me acabo de salir de bañar ya son las 4 38 a las 6 tenemos que estar allá en lo del baby shower de mi amiga ahorita pues estaba aburrido y le dije alexa que rapeara alexa rapea ya llegaron sus ricos tamales oaxaqueños tamales calientitos tamales moaxaqueños este gran hit de la capital hace la comida algo musical el gas el agua y hasta los camotes son más populares que los abarrotes se compran colchones estufas lavadoras o algo de fierro viejo que vendan aaaah perry bueno ya en fin se los quería enseñar esta chido me habia rapeado otra cosa en fin me voy a terminar de vestir bueno pues al rato nos vemos al rato nos vemos bueno amigos pero ya terminé de arreglarme ya me puse mi suete voy a poner otro suete porque en realidad esta haciendo muchisimo frio ya nos vamos a ir a baby shower así que bueno pues siganme y sigan viendo vamonos hace frio hace mucho frio y y en y y e y amigos llegamos al baby shower la verdad es que solamente conoscu a la familia en familia de mi amiga, su hermano creo también, así que si me ven que estoy grabando ahí un poquito como penosito, es por eso mismo, y bueno, ya me voy porque me están dejando, y bueno, en fin, nos vemos, chao, chao. Bueno, pues ya llegamos con... ¿Estás saludando o estás sacando las uñas? Con Laurel. ¿Te han pintado las uñas? Sí, es que no me alcanzó el tiempo. ¿Pero los dos o nomás una? Nomás es toda esta y esta. ¿En Durangens? ¿Qué onda? Con la rara. Aquí presume en la cara. Mili, yo sé. Está haciendo un vlog. De hoy. Y aparte te van a tomar fotos. Ok. Bueno, está hermoso. Yo traje la cámara y dije, pues aproveché y hago un vlog. Nada, entonces ni siquiera hacer un vlog todavía. El público sigue estrandel de la voz. Por eso ya lo hice. Yo como mío tengo un año, es que van a publicar mi visión. Lo vas a poner en esa parte, ¿no? Sí. Ya llegamos, aquí está su esposo. Pues vamos a ver qué hacemos. Le voy a tomar un poco de fotos y bueno, pues sigan viendo. Sigan viendo. Estamos comiendo. Es el papá que tiene que saber lo que es el día. Exacto. Papi es el que manda. Gracias. 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 ¿Qué bravo? ¿Será que puedo agarrar? No, no, no. No estoy güey. ¿Me quieren ver las anginas? Me bajan el video por cualquier cosa. Bueno amigos, voy a vamos a comer. Me da pena hablar porque no hay gente frente a mí. La vida me dice que yo de ahí quiero. Tienes un papi. Eres un gancho, brother. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ustedes va a ser en las 10 segundos Para mí van a ser unas cuantas horas Y bueno, en fin Nos vemos mañana Como dije, si mañana tengo algo interesante que hacer Grabo Y si no, pues despido mañana del video ¿Vale? Así que ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal!